La alergia a medicamentos es uno de los tipos de alergia más frecuentes que encontramos en consulta externa y en los servicios de urgencias. La alergia a AINES junto con las penicilinas, de acuerdo a la población que se analiza, es una de las más frecuentes en nuestra población. El enfoque del paciente pediátrico con alergia a AINES puede ser confuso, ya que hay muchas presentaciones clínicas y además los virus pueden complicar un poco el enfoque de estos pacientes. Por eso el doctor Eduardo Egea, quien es médico de la Universidad de Cartagena, especialista en alergología de la Universidad de Antioquia, magíster en desarrollo humano con énfasis en salud de la Universidad del Norte y doctor en biotecnología de la Universidad de Sevilla de España y es profesor de la Universidad del Norte, nos ayudará con su conferencia, alergia y o intolerancia a AINES en pediatría. Bueno, buenas tardes. En primera instancia, presentar agradecimientos al comité organizador de este simposio internacional que cada año se consolida como un espacio de educación continua en donde todos nosotros podemos aprender de todos. Y en especial a la doctora Isabel Gil por la invitación y a los doctores Escamilla y Bautista Ollo por la oportunidad que nos brindan para participar en el evento y compartir con ustedes estos valiosos momentos de educación continua. La charla que me toca presentar hoy es un tema que se constituye para la Organización Mundial de la Salud desde el año 2005 como un nuevo problema de salud pública. Ok, declaro que no tengo ningún conflicto de interés con relación a esta presentación. Aunque en medicina es difícil tratar de definir, pues el comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud y el comité de expertos de Gradien, que es un comité de expertos de la Academia Europea de Alergia y Inmunología han intentado definir básicamente lo que hoy en día conocemos por hipersensibilidad a fármacos. Y se dice que la hipersensibilidad a fármacos es cualquier efecto perjudicial o indeseado que ocurre tras la administración de un medicamento que se utiliza en profilaxis, en diagnóstico y o en cualquier tratamiento. Desde el punto de vista general, se puede decir que las reacciones adversas se constituyen básicamente como un área de preocupación cuando en este momento ya sabemos que los aines, en particular la aspirina, son la segunda causa de reacciones de hipersensibilidad a medicamentos después de los beta-lactámicos. Sus manifestaciones clínicas son diversas, pudiendo involucrar uno o varios sistemas de la economía corporal. En pediatría, los aines son los medicamentos más frecuentemente implicados en las reacciones por hipersensibilidad a medicamentos. Esto es algo muy importante que genera entonces la caída de un paradigma, porque sabemos nosotros que los aines de la aspirina, pasando por el acetaminofén y todos los demás, son de utilización hasta cierto punto demasiado liberal en nuestra práctica clínica. Por eso es importante plantear esto, son los medicamentos más frecuentemente involucrados en las reacciones de hipersensibilidad a medicamentos. Como les decía, se consideran un problema de salud pública a nivel mundial, afectan a cualquier grupo etario y las reacciones de hipersensibilidad comprometen principalmente piel, pero también vías respiratorias. La expresión más frecuente de reacción por hipersensibilidad a medicamentos de los aines es la urticaria. Los estudios básicamente nos ubican en el momento actual, nos ubican en el sentido de que conocer que la población pediátrica ha mostrado que la hipersensibilidad a los aines son una causa importante de morbilidad en los niños, hasta el punto que se constituyen también hoy en día en un problema de alteración de la productividad escolar y una alteración del eje psicoafectivo del núcleo familiar. La hipersensibilidad a la reacción cruzada entre los aines y el acetaminofén o paracetamol se ha propuesto en este momento como un mecanismo para entender cierto tipo de hipersensibilidad de estos productos, considerándolos como mecanismos autoinmunes. Más adelante vamos a ver que realmente es un océano de desconocimiento por qué se dan estas reacciones adversas a medicamentos. La seguridad clínica de los fármacos no puede ser extrapolable desde los adultos a los niños. La mayoría de estos fármacos básicamente se utilizan y tratamos básicamente de llevar en un espejo todos los estudios que hay en el adulto. Son pocos los estudios realmente que encontramos de estudios de hipersensibilidad a los aines en pediatría. La información con respecto a la frecuencia, la severidad y tipo de estas expresiones clínicas no deseadas en grupos pediátricos es actualmente un área de investigación y en pediatría la incidencia representa en este momento un 9.5% global. El 2.1% de las hospitalizaciones en el primer mundo están representadas por hipersensibilidad a los aines y el 39.3% de los cuales según las diferentes series se consideran potencialmente mortales. ¿Qué nos dicen las diferentes series de la epidemiología con respecto a este problema? Es la segunda causa, ya dijimos, de reacciones adversas a medicamentos. En aspirina la prevalencia es del 0.5% a 1% en niños y va hasta el 9% en población en general. La hipersensibilidad de aspirina en asmáticos globalmente considerada un problema hoy en día representa el 21% y en asma el 25.6% de pacientes asmáticos, sin hablar de fenotipos, sino de una bolsa global representa el 25.6%. En gas de dermatopatía va de un 0.3% a un 1%, pero importante recordar esto, la urticaria crónica espontánea según las diferentes series se asocia hasta un 35%. Por eso los expertos plantean hoy en día que toda urticaria crónica espontánea debe ser evaluada por nosotros para descartar o confirmar la presencia de reacción adversa a aines en estos pacientes. Algo también importantísimo para plantear es que en este momento se consideran que son el 25% de las causas de anafilaxia estado 1 y estado 2 en salas de urgencia. También importante nuestra práctica clínica, porque muchas veces nos quedamos sin diagnósticos si no hacemos una buena anamnesis. En la población en general la incidencia en los niños es baja, en la población en general, pero representa el 4.1% de las hospitalizaciones pediátricas generales y alrededor de un tercio de estos niños que experimentan estas patologías son de grupos etarios de 6 años o menos, es decir, que impactan fundamentalmente preescolares. Algo importante a tener en cuenta en la especialidad es que la atopía, es decir, la producción de IgE específica en estos individuos, es un factor de riesgo para el desarrollo de aines. Un mensaje muy importante porque nosotros debemos siempre evaluar el uso de aines en pacientes atópicos. La prevalencia, ¿verdad? Entonces, como decíamos, es importante y más aún en la práctica médica cuando encontramos conceptos como este que nos preocupan en el momento actual y es que parecería que una forma anidra de la aspirina que aparece como contaminante en preparados comerciales, sobre todo en preparados comerciales de aspirina, que no reúnen la buena práctica de producción, puede conjugarse con la albúmina e inducir producción de anticuerpos IgE. Al igual que todo lo que sucede en alergología clínica, en este momento estamos hablando de fenotipos, de fenotipos de este tipo de problema. Durante la infancia, estas hipersensibilidades a los aines exhiben diferentes fenotipos, pero la mayoría de ellos en el momento actual pueden clasificarse acorde a la clasificación utilizada en los adultos. Sin embargo, muchas veces nosotros nos quedamos sin poder identificar realmente qué tipo de fenotipo tienen estos individuos. Desde el punto de vista inmunológico, debemos recordar básicamente entonces que estas reacciones pueden ser de tipo 1, 2, 3 y 4, dependiendo si son mediadas por IgE, por anticuerpos citotóxicos, por complejos inmunitarios, por reacciones de hipersensibilidad mediadas por células. Y básicamente, entonces, lo importante desde el punto de vista de aplicación clínica es recordar que las mediadas por IgE se presentan entre los primeros 30 minutos y que las mediadas por complejos inmunes son de días, entre 3 a 5 días, y que las mediadas por linfocitos T, entre ellas, las lesiones severas, como la necrolisis epidermolisis tóxica y el síndrome DREX, asociado a osinofilia cutánea, se presentan generalmente después de 7 días. Esto en el momento actual es la clasificación que nosotros estamos viendo en Europa, modificada un poco en los Estados Unidos, pero realmente en el fondo se constituye como la misma clasificación, en donde nosotros vemos básicamente un tipo de reacción asociada a factores de riesgo, en el caso de la tipo 1, pues se asocian a la asma alérgica, a la poliposis endonasal y a la sinusitis crónica. En estos pacientes básicamente se consideran en estos 3 primeros grupos que los mecanismos fundamentalmente asociados son una inhibición de COX-1 por parte del fármaco, el cual potencializa la vía del COX-2, la cual lleva fundamentalmente la producción principalmente de eicosanoides y entre ellos los leucotrinos sistémicos. En el caso de la urticaria crónica recurrente o la urticaria crónica espontánea, se considera que el proceso es un fenómeno inmunológico como lo plantean fundamentalmente los norteamericanos en donde ellos plantean básicamente que es un fenómeno mediado por linfocitos T, células CNK y linfocitos T citotóxicos. Por otro lado, fundamentalmente, nosotros tenemos que recordar que como ustedes ven, urticaria y angioedema representa fundamentalmente la expresión clínica sindromática más frecuente asociada a este tipo de patología. ¿Qué sucede en el momento actual? La clasificación nos lleva a pensar entonces que todo aquello que aparece antes de dos horas estaría asociado fundamentalmente por mecanismos de inhibición de la COX y potencialización de la vía del COX-2 y que todo aquello que pase de 24 horas generalmente estaría asociado fundamentalmente a una reacción inflamatoria mediada por linfocitos. Este estudio que aparece en el año 2011 es un estudio ampliamente validado y aceptado por todas las asociaciones científicas nos plantean que podemos nosotros en el momento actual tener tres grupos de expresiones asociadas al uso de los antiinflamatorios no esteroideos. Aquí ven ustedes esta lista en donde está presente el ibuprofeno, el naproxeno, el ketorolaco, el diclofenaco fundamentalmente y el veneno tóxico del piroxicán así también como el afenámico los cuales hacen lo que se llama hoy en día en la clasificación actual una reacción cruzada es decir que más del 75% de los pacientes que tienen una reacción a uno de estos fármacos tienen un riesgo relativo mayor a 3.7 para desarrollar reacción alérgica a los otros AINES fundamentalmente. Desde el punto de vista clínico entonces esta clasificación es supremamente importante y en el grupo 2 nosotros vemos básicamente entonces también reacciones cruzadas pero reacciones cruzadas fundamentalmente que no son no son plurales no son universales fundamentalmente. En el caso del acetaminofén ojo con lo que vamos a decir el acetaminofén es realmente un producto muy seguro cuando se utiliza en adultos a dosis de 500 miligramos cada 6 horas. En niños no se deberían dar dosis mayores fundamentalmente a las estipuladas y cuando en un atópico usted da dosis más de mil miligramos dosis acumulada en el día de acetaminofén en un atópico usted le está dando un riesgo relativo de 4.5 de que ese paciente le haga un edema angenerótico o una urticaria y a veces una anafilaxia. El meloxicam hoy en día al igual que el anime solida realmente son de riesgo intermedio se piensa fundamentalmente que de los dos hoy en día es más seguro el meloxicam sobre todo que anime solida hoy en día le han hecho un warning más allá de los 5 días parece realmente que impacta el nefrón. Los nuevos inhibidores selectivos de COS2 como son el heterocicop y el paracicop que no lo tenemos nosotros son realmente una alternativa en el momento actual en el uso fundamentalmente en atópicos de productos que podrían estar seguros en nuestra práctica clínica. Esta es la clasificación que ya hemos visto y que la encontramos fundamentalmente en la literatura recordar que hay un grupo 1 que son los que hacen reactividad cruzada es decir que y dentro de este grupo están dos subgrupos que es uno el que hace básicamente reactividad cruzada universal entre ellos y otro que hacen solamente reactividad cruzada entre algunos que tienen los radicales arílicos y está el grupo 2 que es el grupo llamado de medicamento específico este grupo es el que se considera que tiene un mecanismo inmunológico mediado fundamentalmente por linfocitos células genecas y posiblemente también por liberación de la llamada cascada de tipo inflamatoria por citocinas proinflamatorias esto es importante ¿no? recordar que un cuarto de los niños y adolescentes con urticaria crónica espontánea ¿verdad? pueden ser extremadamente sensibles a la aspirina y que en la práctica clínica el apoyo con la alergología clínica para que se les hiciera una prueba de provocación ¿verdad? oral nos puede permitir evitar que un niño de estos pueda llegar básicamente a urgencia con un TEN o un DRES fundamentalmente en estos niños ¿verdad? como vemos el liuprofeno fue el fármaco más frecuentemente implicado por lo tanto es importante plantear que ibuprofeno es de cuidado en el subgrupo de nuestros pacientes atópicos ojo con lo que vamos a decir a veces somos muy liberales y vemos también que nosotros a veces tratamos la hipertermia en los niños fundamentalmente mezclando acetaminofén con ibuprofeno y esto es realmente una bomba sobre todo en el paciente atópico generando fundamentalmente un riesgo relativo según la literatura que va más allá del 3.7 para que desarrollen este tipo de patologías un total en esta transparencia les muestro un trabajo muy interesante supremamente interesante publicado el año pasado en donde se hace un estudio con el etórico CIP y se encuentra fundamentalmente que el etórico CIP se puede utilizar como una alternativa segura en niños mayores con hipersensibilidad a múltiples antipiréticos esto es algo nuevo en Europa se está haciendo los norteamericanos todavía no lo han aceptado la academia americana de pediatría lo sigue analizando pero es interesante ver que ya heterórico CIP está siendo utilizado fundamentalmente en niños ¿qué hacemos nosotros? en el caso de este tipo de patologías debemos entonces hacer las pruebas de provocación estas pruebas de provocación oral deben ser hechas fundamentalmente por personal entrenado pero aquí vemos ustedes las más frecuentes utilizadas el paracetamol el ibuprofen y el etórico CIP como ven básicamente entonces la dosis acumulada debe ir increciendo cuando uno está haciendo este tipo de pruebas y tenemos también lo que se llama el percentil mayor para cada una de este tipo de pruebas fundamentalmente no se deben hacer para el caso de los AINES pruebas de provocación intradérmicas ni pruebas de provocación epidérmicas esto plenamente es un consenso a nivel mundial algo importante es este tipo de patología en este momento la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina es una patología muy frecuente que estamos dejando diagnosticar acuérdense la llamaban el síndrome de Massamter hoy en día entonces estamos hablando de la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina que comprende este síndrome asma poliposis endonasal intolerancia a los AINES y sinusitis crónica eosinofílica en cuanto al tratamiento que debemos hacer pues realmente lo único que se podría hacer es la desensibilización actualmente este término de desensibilización se acuñó en un sentido amplio para los años de 1950 y es un mecanismo establecido ¿verdad? asociado fundamentalmente a reacciones inducidas por AINES el término se refiere básicamente a la inducción de una tolerancia que en el momento actual sigue siendo un campo totalmente gris en donde nosotros no podemos realmente explicar de manera detallada cómo se da el mecanismo de tolerancia inmunológica o cómo se da el mecanismo bioquímico por el cual en el caso de las vías COS2 y COS1 se presenta la tolerancia de todas maneras se da por exposición repetida y creciente a la INES en este caso la diapositiva nos habla del ASA para lograr una reducción y posterior eliminación de este tipo de problemas las indicaciones están plenamente aquí mostradas y fundamentalmente son las indicaciones en pacientes con rinitis alérgica persistente asociada a pólipos o rinocinusitis con pólipos o aquellos enfermos en donde se precisen AINES por un problema articular crónico artritis reumatoidea osteoartrosis o un fenómeno tromboembolítico y en las enfermedades cardiovasculares ¿qué debemos hacer? entonces pues básicamente evitar los fármacos que están plenamente demostrados que hacen reactividad cruzada y utilizar inhibidores débiles de COS1 entre ellos el acetaminofén y o paracetamol o los COS2 entre ellos el meloxicam y el imesulide o pensar a futuro cuando ya el postmarketing nos permita utilizar los COS2 en pediatría importante es un campo de investigación que ha avanzado en el momento actual y como conclusiones podemos decir que en la edad pediátrica el paracetamol es considerado como una alternativa terapéutica segura en los casos de intolerancia a los AINES que se necesitan más estudios en pediatría para evaluar la hiperreactividad y en especial la de los AINES que los recientes avances de investigación nos plantean la posibilidad de utilizar inhibidores selectivos COS en pediatría y finalmente recordar que no debemos destruir las experiencias clínicas presentes hasta el momento como tampoco debemos destruir lo que tenemos en nuestro hermoso país muchas gracias aplausos 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 aplausos